qué es lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ustedes saben vamos a ver a esa niña ahora esa media luna que hicimos de dos colores bien bonita dejamos la para arriba con ella a ver qué es lo que es oh pero ahí hay una miren una como ellos la pueden ver la llegan a ver ahí miren esa como está ahí queda la más de manzana la ven y hay cola y de todo para ahí ahí queda si hay manzana madurís mira esta me señales está ello para que yo la vea como que se ven esa manzana miren eso hace como se ven ahí miren esa pared de manzana que hay dos dos manzanas vale para arriba con la planta de nosotros a ver qué hacemos mi gente a ver si podemos llevando una ahorita estábamos volando el alma troto y te debieron y eso fue una fuerza de una brisa que tuvimos que tuvimos que apiarlo y llevándolo denle me gusta el vídeo suscribanse activa la campana notificaciones en su life comenten los vídeos en redes sociales bueno mi gente como pueden ver ya estamos aquí en la azotea ya estamos llegando ya al bloque a ver qué hacemos a ver si las llamamos se parece a una con cual las ya a ver que hacer el yo aunque lo que miren una es una media luna también hay actividad hoy hay pared hoy pero te vamos a ver está vamos a ver qué es lo que dice aquella hay una país transparente no se ve mucho mira la y no se ve mucho como de la plantilla a ver si bueno mi gente mira cómo se ve miren cómo se ve esa vainita miren cómo se ve esa vainita todo bulto me gusta mi gente el vídeo una media luna que no anden eso bien mojita está por ayuno adelante por ayuno ahí que lo que tan rápido hay mi madre hay mi madre la planta mi gente la planta ya traigo una planta ya traigo una no bulto ya traigo una ya traigo para que estén claro ya la primera del día la primera la planta la prota jevi tiene un diseño chusqui yo pensé que era una media luna por eso fue rápido loco eso fue rápido de él me gusta mi gente a los vídeos suscríbanse no bulto eso fue algo rápido loco que le hicimos esa no bulto 27 de febrero día de la independencia dominicana por la media luna la media luna fue que le dimos aunque le tenemos una cosita ahí porque hay cubo que operar a la ven cubo que operar a la mire eso se va a ir de una vez oh mira o sea no anden eso oh la cola está muy fina la cola la cola está muy fina pártale un pedazo y ponle un pedacito que está muy fina para que no te moleste cuando esté volando bueno mi gente ahora la hora de los rifones arriba la plantica ustedes saben que lo que es la verdadera planta la media luna amarillo con verde hay que lo que hay 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 le falta cola mi gente parece que perdimos un poco de cola y con la más larga vamos a poner otro pedazo espérate déjame ver un pedazo de cola para ponerle a esta la boca vamos a ver ahora vamos a ver ahora mi gente que le pusimos un poco más de cola vamos a ver ahora qué dice como ve ahora mi gente que le pusimos un poco más de cola a ver si se queda un poco más quieta ella la brisa porque no le ha dado en lleno si no tuviera vuelta loca digo yo denle me gusta a los videos mi gente suscríbanse activa la campanita de notificaciones compartan con el contenido la planta y la planta que lo que vendiera la puerta loca mi gente mirenla ahí mirenla ahí transparente con el que la manden también con el que la maneja transparente miren como también mi madre hay todas que están locas hay muchas brisas todas que están locas miren ahí ay mi madre trate de no caer aquí que va a ser agárrala si que hay aquí agárrala si que hay aquí mira ahora la enredaron la desenredaron son unos chukis ahí viene el candado que está en guiso que está en candado mirenla ahí es blanca eso no transparente esa es blanca están en guiso quiere la jía con candado parece pero el candado está loca mi gente está como loca miren están como loca mirenla pequeñita esa cuando están así tirando cabezas y vainas así la cule la queman de una vez la otra la que están quieta la queman de una la que están locas así queman la que están quieta una vez loco que trate de no caer aquí que la mango yo mismo están en lajeo y mi gente tratando de manga esa a ver si no la llevamos mi madre está en lajeo en lajeo esa fue la que nos llevamos ahí mira ahora quiénes las días entre ellos ahora están bélicas bélicas hay chihuahua loco hay vamos allá vamos allá que ya se enredó con una edad que nos llevamos esa la vamos a bajar durísimo para abajo para que esté clara qué pasa de nosotros el peor error tuyo fue mandándola tu peor pesadilla fue esa mi loca estaba pura mi loquita te salvaste que te zafaste te salvaste que te zafaste te salvaste por eso pero es loca que está ahí es loca que está la chihuahua bueno la mandaron de nuevo mi gente la mandaron de nuevo vamos a ver qué es lo que hay esa chiquita loco esa blanca tiene un tremendo un tremendo rejuego loco ahí no se te queda quieta ni un segundo loco no 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 de ahí bulto y bulto mamá de ahí mi gente de ahí no pasa pero es así que lo que era y nosotras que están locas hay mucha brisa loco mira ahora se cerró una la de nosotros se volvió un frito loco miren mi gente mira la otra pandilla ahora y qué es lo que está pasando miren está volando al revés boca abajo está volando está hoy no te va arreglar ya se arregló se arregla del candado pues si la piedra no vuela más si la piedra no vuela más la regla de la fiesta ya no vuela más por todo lo que te ha vuelto un frito de solo miren mi gente él dice que lo vuela de nuevo eso miren cómo se volvió miren lo que volvió miren lo que se volvió miren y él dice que la abuela de nuevo saca en la vaca en la dala para acá enseña lo que yo voy a caer frito miren baja la suelta para que yo vean miren mi gente miren ustedes miren ustedes miren ustedes miren ustedes miren miren ustedes miren donde fue que se quebró ustedes ven ahí ahí por todo el agua y dice que la va a arreglar su abuela de creer la regla y pues un frito que se volvió no quieren no quieren las ya rifón y esa palabra no quieren las ya rifón que lo que eso sí que la de nosotros se pendeja más que mírame para que esté claro vacuna planche si no se pendeja eso de nosotros mi gente otra vez volvió a lo mismo o voló el frito la voló la voló o la voló por está volando ya que lo que olvídate de eso que ya se está arreglado ya no está volando la arregló viente bien la y la arregló la arregló ahí y ahí toma el arregló por lo que yo creo loco volvió a lo mismo yo creo loco volvió y se cerró mi gente pero voló así como está bélica bélica ya se me hizo durísimo nosotros que ustedes saben mi gente suscríbanse a activar la campanita de notificaciones dejen su like comenten los vídeos en sus redes sociales hasta el próximo vídeo mi gente